bienvenidos al podcast de él y ella donde él es irving y ella es dana y aquí estamos en un nuevo podcast un nuevo episodio aquí en ciudad de méxico no no en ciudad de méxico no pero en méxico sí en méxico con nuestro escenario que ya conocen el nuevo claro oye ahí está que acabamos el podcast anterior anterior porque a ver este podcast está grabado enseguidita del anterior que el que salió la semana pasada para ustedes y guadana extraño extraño mi estudio extraño como podía como controlar todo en rumanía claro bueno es que se ve muy bonito ya habrá que adaptarnos no con cada viaje que hacemos nos adaptamos así es así que hay que aprender a adaptarnos en los podcast claro a ver antes realmente de comenzar con el tema como ya saben de costumbre vayan por su café por su té por lo que gusten oye yo digo mate porque luego muchos argentinos me dicen escribe no de que yo tengo mi mate por su mate de hecho sí me extraño que dijiste mate yo dije pero bueno andas investigando yo ya te da nada tú que tienes agua ya tengo agua con hielo bueno ya se derritió y hierbabuena yo café ya es hora de café así que salud salud es muy refrescante ya extrañaba el café así que es cierto que desde que llegué o sea que estamos aquí en méxico no ya no tomas tanto no tomó tanto café es que hace mucho calor bueno sí es terrible el calor entonces la verdad es que no nos antoja mucho algo caliente yo le dije el otro día que se ponga hielos al café y me dice cómo eso no se hace un cold brew se hace de otra forma sí 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 un café frío o sea un café frío me gusta pero tiene que ser distinto bueno sí pero bueno bienvenidos a todos bienvenidos bienvenidos a este nuevo episodio sí ya más o menos saben de qué va a tratar el claro el capítulo el episodio de este y si no pues lo decimos cuéntanos cumplimos cinco años de casados y entonces decidimos hacer como un podcast como especial de eso como de nuestro aniversario al fin y al cabo cinco años es que a ver no es un año dos son cinco será haber en rumanía es muy famoso eso de que no sea los 50 años sea muy bien de casados es la boda de oro si anillos de oro no o algo así o cómo es los anillos de oro no es oro oro sí aquí también algo como de oro plata creo que es a los 25 creo que bronce es a los 10 bueno ya no sé es algo así no sé si a los cinco hay algo pues algo mejor de aluminio de cobre no pero oye cinco años sí ya cinco años a ver es algo en cinco años a ver yo tengo 30 me caso a los 25 y dana tiene 26 21 y se casó a los 21 y va a cumplir 26 no oye ha pasado de sí ha pasado ya tiempo a ver pero está chido no sé claro está chido o sea justo queremos hablar este episodio porque pues contar no cinco años de casados está chido a ver obviamente nos estará escuchando gente mucho mayor experimentada con mucha más experiencia de cinco años 10 20 nobles y triples a los cinco que nosotros tenemos pero pues queremos compartir nuestra experiencia no nuestra pequeña cómo nos ha ido que nos ha funcionado que no nos ha funcionado hoy es que me siento ya así como viejita en el sentido de que no pues ya cinco años sabes que es como normalmente las abuelitas dicen no es que en mi época no escribía con 50 años de casa sabes así me siento yo ahorita con cinco años ya pasó muy buenas oye por cierto a esta que dijiste eso de cinco años de casado mi traje con el que me casé todavía lo tengo claro creo que lo he usado tres veces en la vida el de la boda lo sé una vez más en otra boda en rumanía y los en una boda apenas hace un fin de semana aquí en méxico todavía me queda pero 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 lo gusto es el pantalón ya está un poquito a 12 me queda apretado no me quedaba así entonces no puedo permitir que esto pase ya no te queda la camisa ya no me quedaba a ver que si se ha engordado en la de hace cinco años ahorita que lo que ha engordado ya no soy el mismo pero me estoy comportando para que baje de peso no debo no no puedo permitir que esté embarneciendo a ver yo yo no he probado el vestido de novia si me queda o no de hecho ni sé dónde está está en rumanía en rumanía está en rumanía o está aquí no debe estar aquí en rumanía aquí te lo trajiste pero nos casamos en rumanía sí pero me lo traje porque vivíamos en méxico claro después de la boda vivíamos en méxico no tengo acuerdo yo me acuerdo de la caja donde está que está en una caja claro cuadrada que está al vacío el vestido en méxico los días lavar en méxico al bar que sea al vacío en méxico ya no me acuerdo si está aquí bueno pero la idea de lo que quiere decir es que no me lo he probado para saber si me queda o no yo creo que está en esta casa si no está en esta casa no sé dónde está no debo estar aquí pero un día nos vamos a animar a buscar todo lo que por allá bueno entonces vamos a platicar no nuestra experiencia dividir el podcast este capítulo bueno lo dividimos como en tres partes sí como el pasado de hoy hacia atrás sí lo que vivimos hoy presente y lo que viene hacia adelante no futuro futuro presente pasado y futuro está lista sí a ver primer pregunta a ver estar casada es como te lo imaginabas no a ver cuenta 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 no sabes que a ver mi idea de estar casada al principio o sea en el me refiero en el pasado cuando eras niña cuando no no cuando recién nos nos casamos y así no era lo que como que me estaba yo imaginando no pero yo me refiero a que sí de estar casada cuando tú cuando tú eras más joven ok claro ya sé lo que ya sé lo que vas a decir no no pero yo me refiero desde antes a tú cuando tú eras más chica de 15 años o algo así como o sea como te imaginaba estar casada es así ah bueno sí no sí sí ok yo sé yo sé que me ibas a contestar de que al principio fue como difícil y que no te imaginé no no pero me refiero así como cuando eras más joven y dices ah cuando voy a estar casada te imaginabas así estar casada si esas circunstancias si me imaginaba de que me voy a casar con una persona que bueno bueno yo quiero con un mexicano pero vaya así sí sí que podamos como hacer cosas juntos y siempre como queriendo los dos evolucionar o sea como más cosas siempre como cosas nuevas informarnos y todo eso sí o sea que eso para mí es muy importante y está sucediendo sí entonces había otra cosa que te imaginabas que no estuviera que no está sucediendo o sea no sé que te imaginarás no yo pensé que íbamos a tener nuestra casa que íbamos a tener hijos o no sé algo así o que iba a hacer así también trabajar en una oficina o no sé no no sé de tener hijos pronto o algo así no o sea porque eso porque como que mi idea era de que al principio a cuando estamos casados como poder como construir algo juntos ok pues no sé una empresa o proyectos o lo que sea y después ya que somos un poco más viejitos se puede decir pues allí decidimos los dos como qué es lo mejor para este matrimonio yo cuando escribí esta pregunta es que esta pregunta la escribí yo cuando estaba haciendo el podcast creo que yo luego me pregunté dije y yo me lo imaginaba así y no estoy seguro es que creo es que no me acuerdo si yo me lo imaginaba de alguna manera no te imaginabas ni casado no es que es el punto el punto es que yo cuando yo salí de la universidad a los yo me casé a los 25 años sí salí a los 23 o sea mi mente era ir bien trabajar ir bien enfocarte en en tu crecimiento profesional bueno eso yo también pero como tú dijiste sin como imaginé mi matrimonio claro que tenía una idea pero es que a mí cuando me decían oye que plan que este novia casarte dije no 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 sé yo tampoco a mí que no me interrumpan las novias ni 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 las bodas porque yo tenía como muy claro que yo quería como no quería casarme porque no quería distracciones no sé yo bueno según yo sabes como que sí claro yo también o sea primero era yo yo digo de casamiento porque bueno tú pusiste así la pregunta pero pero antes de eso yo también decía me voy a casar así como no sea los 30 años yo también decía eso porque primero quiero mi mi carrera o mi crecimiento profesional y personal y totalmente yo también decía yo tengo que estar checando aquí que las cámaras funcionen yo también decía yo me caso mínimo a los 30 porque yo creo que a los 30 ya armé algo como yo profesional o sea como que se supone que a los 30 a menos ya estás como un poco más estable no bueno a ver corte a yo me casé a los 25 y están a los 21 los planes que teníamos nada que ver en dos segundos se arruinaron pero a ver y ahora cuando nos casamos yo dividiría yo dividiría nuestro nuestro matrimonio como en dos grandes partes méxico y rumanía bueno sí porque nuestro matrimonio nos casamos en rumanía pero luego luego nos venimos a vivir a méxico o sea literal nos fuimos para casarnos en rumanía literal sólo fuimos a casarnos y en méxico estuvimos viviendo tres años tres años no sé tres tres y ahorita ya vamos viviendo dos años en rumanía entonces casi somos mitad y mitad claro entonces yo dividiría como la época de méxico y la época de rumanía porque han sido como parteaguas han sido como momentos muy diferentes en nuestra relación no entonces hablando esto de méxico que fue como el comienzo sí como fue para ti es allá juntos el comienzo fue difícil porque no te gustaba que no te gustaba el comienzo sí fue difícil porque bueno vivíamos la ciudad de méxico donde pues yo no conocía mucha gente sea más que a ti y así nos hicimos algunos amigos de así pero pero pues tú trabajabas todo el tiempo y yo no o sea yo tenía mucho tiempo libre y yo no justo justo al contrario o sea nada tiempo libre prácticamente en mi caso en méxico yo era mucho trabajo poco tiempo libre sí y dana era mucho tiempo libre sí eran como opuestos entonces eso sí es algo que como que no me lo imaginé de un matrimonio o sea que claro que me imaginé que los dos vamos a trabajar pero nunca me imaginé que tú sí y yo no sabes porque si los trabajamos pues los dos estamos ocupados con el trabajo y está bien entonces los dos tenemos poco tiempo libre pues es que los dos tenemos tiempo libre sabes o sea no es como un conflicto de que uno tiene mucho tiempo libre entonces qué hace y es que hubo momentos donde dana pasaba mucho tiempo en la casa sí sola y pues era difícil bueno yo me acuerdo o sea que para ti era como de qué hago así es mucho tiempo libre ahora la ventaja por ejemplo de mi trabajo aunque trabajaba en oficina y todo esto en méxico es que mi trabajo era como de oficina pero no necesariamente tenía que estar en la oficina yo tenía como la libertad de poder trabajar donde yo quisiera sí eso también era bueno sí ayudó mucho sí porque como no tenía que estar forzosamente en la oficina ciertos días porque no había algo como muy así como específico que hacer en la oficina pues le decía dana pues vamos a trabajar a un café vamos a un café vamos a comer hay trabajo porque podía hacerlo es mucho tiempo durante esos tres años por lo menos de los cinco días a la semana yo diría que tres casi cuatro días estábamos fuera y por lo menos estaba yo trabajando cuando contigo un lado pero estábamos como en un café o en un restaurante o algo así pero no era igual no claro que no era igual porque igual tú trabajabas y yo qué hago igual estaba pues comiendo pero qué hago sabes porque pues creo que también fue cuando te agarró como la época de leer sí sí allí empecé a leer mucho muchos libros y bueno y empecé de hecho con los libros que tú tenías en la casa sí sí porque tú tenías no sé tú unos cinco libros libros como de creatividad varios libros tenías pero a mí nada más como cinco me llamaron la atención y esas empecé a leerlas y de ahí dije pues bueno pues voy a comprarme más libros y más libros ahí como que encontraste el amor no a leer sí no yo se leía antes pero claro no leía tanto como en esa época o sea oye y de esos tres años que aunque fueron como difíciles por esa situación que sí te gustaba qué dices estuvo chido pues estar contigo estar contigo pero está conmigo está en méxico no sí claro sí bueno al fin y cabo mi sueño si era vivir en méxico y estar casado con un mexicano entonces pues sí o sea por una parte o sea el sueño estaba hecho no sé claro claro el sueño no era al cien por ciento porque tú estabas trabajando pero sí te está dando el sentimiento sí te está dando el sentimiento me puse romántica sí o sea es que eso es verdad o sea el sueño de dana era ese y pues se consiguió pero sí es cierto que estaba esta parte que no era tal cual te lo imaginabas ¿no? y ella fue como la parte difícil sí no llores no lloro ¿segura? sí listo bueno ¿pausa? no está bien sí bueno ahora bueno acaba esta primer parte de méxico ¿no? que fueron tres años que al final es verdad que siempre aunque estábamos ahí juntos en méxico siempre como que queríamos hacer algo juntos sí o sea siempre fue como la chispita inclusive antes de yo llegar a méxico antes de de conocernos bueno no de conocernos no antes de conocernos frente a frente si platicamos de que oye estaría como padre hacer algo juntos claro pensando en que en un futuro pues se pueda realizar eso y evidentemente así podemos como convivir más y bueno saben la historia muchos ya saben la historia claro al final si nos animamos yo renuncio a mi trabajo y nos vamos a Rumanía sí que es donde yo digo que comienza como la segunda etapa exacto sí la segunda etapa donde ahora nos vamos a un país desconocido para mí donde pues bueno tú te sientes en casa bueno has estado tres veces bueno claro pero era vivir ya claro sí era llegar a vivir sí era diferente y pues donde yo tengo ahora que aprender la cultura claro así como yo aprendí de la cultura de México tres años que estuve pues ahora te tocaba a ti oye y cuando llegan estos cambios tú qué podrías decir por qué peleábamos antes o sea cuando vivíamos en México qué era lo que peleábamos yo creo que la mayoría de las veces las peleas que hemos tenido porque evidentemente tuvimos peleas claro fue de eso de que tú no tenías mucho tiempo o sea la mayoría yo siento que fue por eso sí sí totalmente yo creo que y algunas también fueron por ejemplo me acuerdo de como choques de cultura porque tú me decías una cosa y para mí como que sentía que es como o una falta de respeto o algo como muy grave y tú lo decías como muy a la ligera y yo así como es que por ejemplo fue un tema el ahorita sí ese fue un tema eh al principio la palabra ahorita sí el tema de que dana me decía oye pues haz esto yo ah sí ahorita lo hago y dana así de ahorita no o sea ahorita ahorita es en este mismo instante y yo de bueno ahorita podría ser de hoy a mañana ¿no? desde ahorita hasta mañana ¿no? sí a ver que porque para mí antes era ahora significa que realmente lo voy a hacer no sé de en estos minutos pero que me digas ahorita ahorita o sea es que lo vas a hacer justo pero pero así ¿sabes? lo dices y ya te pones de pie ¿sabes? entonces fue así como te estoy observando y no estás haciendo nada y sigues con lo tuyo o sea no no entiendo qué está pasando sí yo creo que principalmente eran cosas por el trabajo porque no tenía tiempo había veces que se supone que trabajaba de viernes a de lunes a viernes pero había veces que trabajaba los fines de semana full o sea completo sí sin parar es más hubo veces que veníamos aquí a Guadalajara una vez fuimos a tequila a un pueblo de tu cumpleaños de mi cumpleaños fuimos a tequila en plan un tour sí sabes tour tequilero te dan a degustar ¿no? pasar la gabe lo partes sí y todo el tour yo estuve en el teléfono sí todo el tour literal al final acabó el tour de toda la mañana sí o sea nos fuimos a comer y yo nada más con los suegros Irving estaba fuera platicando dana con mis papás comiendo y yo fuera del restaurante en el teléfono era terrible aparte ¿sabes qué pasó? que yo vivía estresado ya claro y no lo sabía sí yo el día que renuncio y que suelto ese trabajo digo wow así es vivir sin estrés no me acordaba o sea tenía como tantos años ya metido así pues claro sí pero bueno ese no es el podcast de hoy ese no es el punto pero bueno al final peleábamos por eso una vez estando en Rumanía ¿por qué peleábamos? porque igual peleábamos claro porque igual peleábamos a ver todavía o sea creo que creo que el discutir es algo que probablemente se va disminuyendo porque al final conoces a la otra persona sabes que le gusta sabes que no y si yo creo que en el primer año de matrimonios es lo que más se pelea claro es lo más difícil sí los demás ya disminuyen claro pero hoy ¿por qué digas que que peleamos? hoy peleamos más por cosas se puede decir como profesionales que personales claro cosas de trabajo sí porque a ver yo siento que ya nos conocemos o sea bueno no digo que no puede cambiar tus opiniones ¿no? y que probablemente yo sé que te gusta el azul pero tú decides hoy que te gusta el verde ¿no? sí 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 o sea puede que claro que puede cambiar pero me refiero que así como la base de tu carácter pues ya lo conozco sí entonces como que eso ya no me va a causar conflicto sí o sea yo creo que ahorita es más como como empezamos a trabajar juntos llevamos dos años trabajando juntos sí pues más por eso y ahorita es el como matrimonio de trabajar juntos ¿no? claro cuando más peleamos sí claro o sea por cosas de trabajo de que yo quiero hacer esto y Dana quiere hacer esto sí Dana quiere el otro y yo quiero esto yo creo que esto es lo mejor y Dana cree que esto es lo mejor exacto ¿no? entonces pues por eso y hay que convencer y es a ver quién convence al otro ¿no? sí normalmente Irving porque a él le gusta mucho echarle ganas a la como dicen los mexicanos echarle crema en los tacos es que yo yo haz de cuenta yo le digo a Dana Dana es mejor tomar café en los podcasts y Dana dice no es mejor tomar agua y ya eso es todo lo que yo digo y yo digo no pero es que el café es más como de reuniones como para plática de amigos por eso es mejor el café y Dana dice es mejor agua sí entonces yo como que argumento mucho mis ideas sí y Dana nada más es como de no es que es esto ya ajá entonces por eso es lo que generalmente yo no necesito argumentar por eso es lo que generalmente discutimos ¿no? sí hoy en día pero cada vez menos ¿no? sí yo creo ya ni me acuerdo cuando fue la última vez no pero no ya ya menos ¿no? sí también ya estamos ya sabemos el estilo de cada quien normalmente que le gusta más a cada quien y mira ahorita no discutimos tú tienes café yo tengo agua y listo exacto o sea creo que también eso es la idea ¿no? no es convencer al otro sino a veces más bien un punto medio ¿no? sí sí el tema también del orden yo era muy una persona como muy cuadrada con el orden Dana era un caos según yo bueno no no era un caos ¿eh? o sea no es que la casa estaba toda de ropa así o sea no bueno no pues pero no si es así un caos suena que suena que era un desordenador necesita una empresa de limpieza que llegue bueno o sea comparación de como yo llevaba el orden Dana era mucho desordenada sí pero ya luego encontramos como un punto medio exacto ¿no? y ya lo equilibramos sí ni yo tan exigente con el orden ni Dana tan para mí desordenada y ya sí medio exacto bueno vamos a seguir con nuestro podcast ay sí la cámara vamos a checar nuestras cámaras para que estén funcionando correctamente y regresamos después de nuestros problemas técnicos de cada podcast regresamos ya pero al menos ya estamos atentos y ya no nos pasa como nos pasó una vez bueno siguiente pregunta ¿está lista? me siento en una entrevista de estos 5 años que llevamos de casados ¿qué es lo que más te ha gustado? y ¿qué es lo que menos te ha gustado? hostia este buena pregunta oye creo que no venías preparada ¿no? no te agarras y sí lo bueno es eso que trabajamos juntos y porque eso es como te digo es como siempre como que ha sido como podía ser como mi sueño como lo ideal en en el matrimonio que yo yo me imaginaba y lo que no me gusta bueno porque a veces tú hablas mucho yo en mi sinceridad dana dice que yo hablo mucho no bueno hablas mucho porque al menos en mi familia no voy a decir los romanos porque probablemente probablemente no es cierto no sé nada más ajá pero en mi familia no platicamos mucho o sea no somos muy habladores de hecho yo soy la más habladora y entonces si yo digo que él vengaba mucho o sea para eso de mi familia o sea tú así de que no pueden conmigo sí 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 ya no te van en un minuto ya no te van a seguir porque ya platicas mucho o sea ya no pues a ver sí creo que sí pero a ver entendiendo la cultura mexicana no platicas mucho en el contexto de si hablamos de cultura mexicana o sea hablas normal o sea de hecho hay gente que platica mucho más que yo sí claro sí no sí pero es que ya cuando hablamos de matrimonio digo hay que encontrar un punto medio porque yo no hablo tanto y tú si hablas mucho entonces podemos llegar así como eso es verdad o sea por ejemplo bueno aquí Dana en el podcast la ven hablando mucho sí pero Dana no no es una persona que sea así como que todo el tiempo está platicando 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 sí claro si ven los videos y tú dices dices oh no Dana siempre platica mucho platico eso en los videos o en los podcasts y prácticamente es todo bueno a ver nada tampoco así pues no pero me refiero que en mi día normal no platico tanto o sea no sí sí y a veces sí me cuesta sí pero platicar tanto pero es parte de la cultura sí no bueno yo creo que es parte de la cultura o sea en general seguramente habrá rumanos que no no o sea no es generalizar pero creo que parte de la cultura es como que allá son como un poquito más como fríos más como no sé sí no argumentan dicen esto es y ya o sea no no argumentan para convencerte ni nada simplemente esto y ya está esto y ya oye pero está está chido a ver no eso es lo que ah lo que te gustaba es que trabajamos juntos sí lo que no me gustaba era el otro pero está bien chido eso porque estamos trabajando juntos ahorita o sea bueno sí estamos grabando este podcast ajá sí o sea para nosotros es obviamente nos divertimos haciendo esto sí para nosotros es como eso es no vamos a decir trabajo pero es responsabilidad claro no hay que hay que sacar pero está bien está bien padre está bien chido que podemos hacer esto ajá te imaginaste hace cinco años que íbamos a lograr esto no 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 me lo imaginé pero sí quería o sea como que sí quería que algo sucedera claro no no me imaginé que vamos a grabar un podcast porque creo que ni sabía lo que es un podcast hace cinco años pero sí quería que hagamos algo juntos yo no me lo imaginaba eh no 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 jamás me imaginé que podríamos vivir de esto de bueno hacer un canal tuyo no donde bueno ahí al final es más trabajo tuyo digo yo hago mi parte de la edición no por los dos claro pero o sea tú lo empezaste bueno sí tú fuiste cuando me aburrí después de leer tantos libros a ver de hecho de hecho hay que decir algo tanto el canal de dana como este podcast de lo que hoy vivimos que es bueno principalmente esos dos proyectos hay otros pero eso es lo principal fueron tus ideas bueno sí ambos sí bueno a ver tengo muchas ideas y algunas no son buenas y algunas sí pues mira dos son de las que vivimos pues sí bueno está chido sí a ver es que pero pero también nos complementamos que yo siento que soy la que como que siempre trae como cosas nuevas o sea como ideas nuevas y tú eres el que tiene como que aprobarlas pero no el sentido de que eres mi jefe sino más bien es como que pues hay que coincidir los dos si queremos hacerlo o no sí 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 porque yo solita como que como que no me animo tanto o sea por ejemplo el canal de dana lucia o sea si yo lo empecé pero desde que lo empecé los primeros videos a como están ahora o sea es una gran transformación que obviamente sin ti no lo hubiera logrado me pongo romántica la verdad creo que sí o sea si nos complementamos está padre eso o sea creo que o sea no nos y creo que también ahorita tenemos como muy bien definidos los los roles si se puede decir así sí y ya no se mete cada quien en el rol del otro digo opinan opinamos no opinamos pero cada quien ya tiene sus responsabilidades cada quien tiene ya sabe qué hacer sí y es mejor porque si tú te metes en todo yo me meto en todo pues no 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 va a funcionar no y además después de que te encargas no cuál es realmente tu responsabilidad para llevar a cabo no si te metes en todo no y aparte es sano también para la relación por ejemplo hay muchas veces que nos sentamos así a platicar nos sentamos en el sillón y peloteamos ideas de videos de que de dónde vamos a ir que acabamos de hacer pero luego yo me voy aquí a la mesa y dan se va a la recámara sí y ya dan se pone a trabajar en sus cosas yo me pongo a trabajar en los míos y nos vemos para la cena exacto porque aunque trabajamos juntos también cada quien tiene como pues tú tu espacio yo el mío y ya luego nos juntamos sí está chido sí oye a ver y hoy hoy actualmente después de cinco años de casados tenemos todavía diferencias de cosillas así que aclaró que dices no puedo con esto y yo que no puede ser con esto pero no me acuerdo algo que me causa conflicto sí te voy a recordar ahorita a ver acuérdame la alarma ay sí es que fue en la mañana por de hecho hoy en la mañana la escribí para que no se me olvide a ver es que lo que pasó que se suponía que teníamos que grabar estos podcast a las 10 de la mañana sí entonces yo dije bueno me despierto con dos horas antes a las 8 puse mi alarma y probablemente yo no la escuché por eso tú la pusiste posponer porque si yo lo hubiera escuchado hubiera puesto cancelar la apagas y te levantas sí sí ya no me duermo otra vez porque si me duermo sí eso no sucede pero a irving le encanta le fascina posponer las alarmas y entonces suena 8 10 pospone otra vez 8 20 pospone otra vez y yo ya me enojé así que llevé mi celular y me fui ahí fue cuando yo me desperté cuando dan agarró su celular y se levantó al baño y dije creo que creo que había que levantarse es que a mí si llega la alarma cada 10 minutos como que no no puedo dormirme o sea como que no llego como a sueño profundo o algo así entonces me molesta mucho entonces prefiero despertarme ya y lo hago muy seguido sí es algo que sí tengo mal o sea me he acostumbrado a aparte yo soy de los que a ver mal yo sé que está mal pero si tengo que levantarme a las 7 de la mañana pongo alarma a las 7 a las 6 y media 6 45 7 y 7 5 sí y dana solo pone una sí yo pongo a las 7 y ya entonces dana se levanta con mi primera alarma de las 6 y media ella se despierta y yo no exacto y entonces dana dice no puede ser o sea el alarma era para ti para que te despiertes no yo a mí algo es que yo no puedo salir de la casa o levantar o irme del cuarto sin tener la cama eh no es cierto ¿cómo? ve a checar ahorita la cama como está ah pero es porque tú la dejas extendida no ¿sí? yo me fui de la cama no a ver pero a ver espera no pausa aquí pausa generalmente a ti no te gusta atender la cama sí no no me gusta en la vida general sí no me gusta atender la cama y a mí sí me gusta atender la cama sí ¿no? bueno sí pero yo digo si te gusta atender la cama pues atiéndela claro pero es que a veces yo soy el que se levanta primero bueno en Rumanía si yo me quedo en la cama o sea pues no lo arregles porque pues allí estoy no pero si ya no estoy en la cama entonces pues tienes libertad de hacerla pero no pero a veces sí lo hago sí no así es cierto a veces que sí la atiende y digo ah mira teniste la cama sí no tan perfecto como tú lo harías ¿no? no no pero te harías sí porque a veces me dice a veces le digo ya atendí la cama y me dice voy a checar a ver cómo está y yo bueno bueno seguro no va a ser como tú querías pero es parte de mi perfeccionamiento que tengo sí lo siento pero bueno son algunas cosas no me acuerdo de otra sí ¿te acuerdas de alguna? no no es que no es que tampoco tantas ¿no? sí y además como que si algo me molesta me molesta en ese momento lo recuerdo y después ya lo dejo pasar sí Dana sí es de las personas como que no se clava o sea no le gustó algo sí ok ya lo que sigue sí ¿no? eso es verdad a veces no pero es cuando me cabreas mucho y si te lo digo pero en general Dana pero en general sí es muy positiva y es muy ve el lado bueno las cosas malas como que las deja de un lado y es que también así es tu mamá sí mi mamá dice soy igual que ella sí o sea tu mamá también es como de se quebró la vajilla ajá es como de pues ¿qué risa? ok de hecho nos reímos hay que reírnos y pues listo ya está Irving no yo no yo digo ¿cómo? no puede ser sí eso también puede ser que las primeras veces que nos pasó algo que seguro no sé si tiré algo o lo que sea tu celular cuando quebraste tu celular nuevo bueno pero no fue mi culpa no yo lo tiré bueno sí es verdad es verdad pero bueno si no sé si tiré algo o sea Irving así de que ¿cómo puede ser? y sentía que me estaba regañando y ese de que ríete y ya o sea es que pues ya pasó no podemos hacer más cosas sí o sea no hay que enojarse sí digo probablemente tampoco es bueno como tanto positivismo probablemente pero pues así soy no pero por ejemplo o sea o sea prefiero estar así a que estar enojada por un vaso o algo sí claro si es algo sentimental y así bueno allí pues no me voy a reír ¿no? muy bien ahora vamos a hablar de el futuro de nosotros como pareja a ver ¿qué se viene? de nosotros como matrimonio sí hacia adelante ¿lista? primera pregunta no estoy embarazada no espera es que como sentí casi como del futuro y yo doy la noticia pero no no espera espera paso por paso sí llevamos cinco años de casados ¿dónde te imaginas que estaremos dentro de cinco años? es pues sí trabajando juntos ajá no sé si en los mismos proyectos es que como cambia tanto las cosas no sé si en lo mismo yo creo que el podcast sí pero bueno pero sí yo el podcast lo veo largo ¿eh? igual yo creo como creadora de contenidos sí pero no sé si el mismo formato ¿sabes? no nos en eso es en trabajo ¿y en nosotros? pues juntos pero ¿dónde? ¿dónde? ¿en México? ¿en Rumanía? pues en todos los lados o sea es que no no puedo decir que viviéramos en Rumanía o que viviéramos en México mitad y mitad no sé no estás muy segura no y si te pregunto en diez menos a ver en diez años a ver hemos platicado tú vas a tener treinta y cinco años hostia es ok eh no pues yo creo que ya así en una casita en un lugar tranquilo sí bueno no pues igual soy joven los treinta y cinco sí claro a treinta y cinco eres muy joven yo voy a tener cuarenta yo bueno no sigo joven pero ya no soy un chavo pues ¿ves? bueno probablemente ya no voy a viajar no vamos a viajar tanto fíjate que yo sí me voy viajando ¿eh? pero realmente no al mismo ritmo probablemente en un país pero estar más tiempo ¿sabes? o sea como más lento igual viajar pero como más lento bueno pero ibas a decir algo ah que me imagino así como en una o al menos que ya tenemos una casa donde la base porque aún no la tenemos o sea tenemos la base aquí pero bueno no es nuestra casa y en Rumanía tenemos una casa tenemos un bueno un departamento pero no es nuestro claro estamos rentando rentando exacto entonces yo a ese me refiero como que siento que yo me imagino que dentro de cinco años si deberíamos tener ya nuestra casa y digo casa porque me gustaría casa que un depa bueno sí dana quiere casa yo quiero departamento yo no quiero departamento pero bueno yo me imagino con algo ya nuestro yo sí me imagino con este podcast mucho más bonito todavía o sea como y yo 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 tengo como una casa donde en una habitación sea nuestro estudio para poder grabar el podcast algo que a mí me gustaría es con el podcast es que yo le he dicho danas a mí me gustaría como tener invitados como sabes como tener invitados de diferentes temas como para platicar de otras cosas y problemas que estamos en Rumanía no sé eso ya me da error porque tiene que ser en un país de habla hispana y como estamos en Rumanía y si ahí montamos un estudio no a quién invitas todo es difícil sí no entonces a mí me gustaría hoy no sé cómo resolverlo porque no vivimos en México no vivimos en Rumanía pero bueno pero sí me veo haciendo este podcast en cinco años bueno casados todavía obviamente haciendo un episodio de diez años de bronce de bronce ahora sí va a ser pues quién sabe de qué es oye y ahora vamos con una de las preguntas más que más te hacen por todos lados una de las preguntas que te han hecho durante mucho tiempo que ya has respondido en algunas veces y últimamente ya no tanto ya no tanto como que ya entendieron la gente ya sabe bueno es que la gente no es que haya entendido pero es que como te siguen ya de bastante tiempo ya saben qué piensas de esto sí pero vamos hoy a retomarlo para dar una nueva respuesta a ver chansi ya cambió chansi ya cambió qué opinas de tener hijos cuándo sí no por qué wow 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 creo que voy a tener hijos de que por ahora no o sea puedo decir que por ahora no después tú contestas también para que no digan la gente que yo te impongo a ti sí no no ahí te contesto yo por ahora no no sé no puedo decir que dentro de cinco años sí pero o sea como que es que no me veo como mamá o sea yo no me veo como mamá pero si coincidimos que un día los dos queremos vaya que no no es algo que digo detesto o sea no 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 detesto o sea pero como que no hoy no te ves cargando un bebé sí exacto a ver es que estuvimos en las mismas o sea creo que hasta en eso coincidimos o sea yo no puedo decir que que no nunca porque no sé cómo voy a empezar dentro de cinco años sí dentro de uno dentro de dos hoy no me veo sí cargando una pañalera no con todas las maletas y más eso está complicado hoy no me veo cargando cargando una pañalera cargando un bebé no puedo decir que no nunca pero creo que hoy estamos disfrutando mucho de lo que estamos haciendo de no sí claro de viajar creo que creo que creo que tenemos tiempo todavía o sea yo creo que más adelante podría ser si como dices no si coincidimos si llega el momento y decimos va sí si nos nace a los dos y decimos oye me gustaría ser papá o mamá pues entonces platicamos y así pero por ahora bueno yo yo sabía la opinión de Irving evidentemente claro esto es algo que hemos platicado si no es de que uy ahora no me estoy enterando claro claro esto lo hemos platicado muchas veces sí y pues lo bueno es que coincidimos o sea lo bueno es que Dana dice ahorita no yo digo está perfecto ahorita no y coincidimos a lo malo fuera que Dana dijera si quiero y yo diga no quiero o al revés exacto sí entonces bueno hasta en eso coincidimos exacto está padre pero vamos a poner un supuesto caso ok pero antes de poner un supuesto caso uy la cámara vamos a checar la cámara porque si no creo que estamos a tiempo pero vamos a hacer una pausa listo listo regresamos regresamos al interrogatorio a ver es que no quería que se me fuera a cortar como estamos aquí en la mera plática ok sí claro ok vamos a un supuesto si dijéramos va ya queremos tener hijos todo eso es como para meterle un poquito como de sí de salsa no sí a ver a ver como de crema a los tacos como dices se dice crema a los tacos o nada más crema crema a los tacos sí ok sí bueno cuántos hijos quisieras mmm yo creo que nada más dos 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 y uno adoptado o dos adoptados ok o sea tres o sea dos y uno ajá sí yo tres bueno pero y pero ya habíamos platicado también esto eh eso tampoco es que nos estamos enterando ahorita sí de que quiera alguien adoptarse sí ya habíamos platicado de dos y un adoptado que adoptemos a un bebé ¿no? ¿niños o niñas? pues de lo que sea o sea de lo que venga mixto sí yo diría un surtido eh sí un surtido rico como las galletas un niño y una niña eh sí no pues digo variedad aunque yo creo que es mejor que sean iguales o quién sabes no van a ser gemelos sí pero porque mi papá tuvo gemelos bueno o sea sus hermanos fueron ah sí o sea podría ser sí oye donde el primero salga solito y siguen sean gemelos pues ya son tres se complica eh no igual vamos a bueno yo diría que igual adoptamos pero pues ahí vemos cómo nos van las cosas ¿no? también oye pero ¿sabes qué? yo sí creo que es mejor tener o dos niñas o dos niños porque juegan como que se llevan van a llevarse los niños van a jugar como que las niñas van a jugar juntos pero igual pueden jugar juntos pero a ver no lo no fue lo mismo ponerlo con tu hermano y tú no pero bueno es que también fueron cuatro años de diferencia además yo tenía a mis hermanas o sea no no fue lo mismo pero bueno pero también si hubiera sido una más un año de diferencia yo creo que sí porque por ejemplo tengo una bueno tiene una vecina que era el hermano y tenían justo nada más nueve meses de de diferencia de diferencia y se llevan excelente o sea o sea ella es niño y niña sí bueno si en algún momento llega niño o niña ya como sea a ver y quieres ahorita ya te pregunto a ver si vamos a adoptar quieres que la niña o el niño sea como bebé o ya como grande adolescente no sé o sea eso si no lo había pensado no sé porque a ver dicen que se adoptas adolescente como es más complicado porque o sea pero también es como como también lo necesitan sí claro o sea es más complicado para la para el niño para el niño que que se adopte a la familia se adapte eso que se adapte a la familia y si es como muy chiquito claro o algo así sí 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 es más fácil no sé o sea yo creo que tendrá que llegar el momento y lo sentiremos yo siento que grande bueno ya 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 está ya no tiene clarísimo digo no sé a qué edad pues o sea no tengo pero así como que siento que grande bueno y igual cuando vamos si vamos a ir a adoptar y así yo allí en ese momento veo y digo pues ya es que yo creo que es algo que se siente sí ahí te darás cuenta sí muy bien siguiente pregunta ah pensé que ya acabamos no 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 a ti históricamente te gustan los niños sí me tardé mucho porque estaba tomando agua no es porque estaba dudando sí sí me gusta o sea de hecho en en rumanía cuide a un niño a mi vecino que ya ahorita ya no lo vi hace muchos años porque ya ya se mudó de rumanía y en méxico también cuide a una niña que ahorita ya también es grande y ya no la he visto sí a mí también o sea a mí históricamente también me han gustado los niños yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y teníamos que hacer un servicio social tienes que hacerlo a fuerza yo estuve mi servicio social lo hice en un orfanato de niñas chiquitas sí sí me has contado que estuve lo que correspondía a mi a mi servicio social que yo creo que eran como tres meses pero me quedé un año o sea por ya por gusto ¿y qué hacías ahí? no me acuerdo pues llegaba a la hora que yo salía de la universidad entonces llegaba y era cuidar niños cuidar niñas ayudarles con la tarea ellas salían como de la primaria estaban como en primero segundo y tercero y era ayudarles a esa tarea después de eso ellas iban a como tener un tiempo como de receso se iban a jugar y yo era ir a hacer la comida la cena más bien servir la cena darles de cenar y ya ya se subían ellas a sus cuartos y en ese momento ya salía y así todos los días tarea tarea hacer cena darles de cenar y así estaba padre pues sí o sea históricamente me ha gustado me ha gustado entonces bueno nada más para saber si nos gustaban o no nos gustan los niños ¿no? desde antes sí claro y bueno ya para acabar el podcast tenemos una última pregunta que estoy entrevistando yo sí, sí siento ¿qué consejo le darías a una a un par de personas que se van a casar o que están comenzando ahora no tenemos la experiencia de la vida no tenemos cinco años pero ¿qué podrías decir? que bueno evidentemente la comunicación es muy importante ¿no? pero eso todo el mundo lo dice ¿no? pero creo que también es más de que tengas mente abierta y más si te vas a casar con un extranjero o sea o sea es como muy importante porque por ejemplo siento que yo a veces como por ejemplo con el de ahorita te hubiera preguntado ¿no? si la segunda vez que me pasa pues oye qué significa el ahorita ¿no? ¿Ahorita es ahorita o es ahorita mañana? Porque pasó varias veces y así Yo creo que eso ¿Menta yarta? Sí E igual, si es de la misma país Igual pueden ser totalmente opuestos De las familias que han crecido Igual hay muchos Conflictos así Yo creo Que Es que es muy difícil Digo, es que es pierda Tener comunicación, pero eso todo el mundo te lo dice Exacto, sí Pero otra cosa, yo escribí la pregunta Y lo hubiera pensado antes de sentarme al podcast Y me la pensé ¿Qué diría yo? Como ¿Te acuerdas que antes Cuando recién nos casamos y eso Teníamos como una regla de decir No hay que irnos a dormir Enojados Sí Está chido Bueno, sí, sí Esa es una regla chida O sea, sí Como Si dices como un consejo de No te vayas a dormir enojado No dejas que pase de un día Sí ¿No? Está padre Eso Yo diría eso Sí Un buen consejo Y pues no sé O sea, aquí se acabó mi entrevista Oye, es podcast largo Creo que ahora sí lo hicimos un poquito más largo Pero es todo padre Sí, pues a ver Una vez en la vida se cumple cinco años de casado ¿No? Así que Así que felicidades Cinco años de casado Salud Mira, ahora sí que me tomé el agua El agua El agua El agua Sí me acordé Así que bueno Bueno, esperamos realmente que le haya gustado este podcast Que lo hayan disfrutado Y nos vemos en caso que nos ven en YouTube Y si no, nada más nos escuchamos en un próximo episodio de podcast Adiós Bye Chau